Como se pueden dar cuenta, hoy vamos a jugar a Pac-Man, es un sencillo juego que consta de comer puntitos mientras unos fantasmas nos persiguen y recolectar los más posibles. Vamos a ver si esta cereza es fundamental en el juego o no, los fantasmas se recuperaron, vienen aquí, van persiguiendo a Pac-Man, es hora de huir con una estrategia, ahora si, van a ver, van a ver, van a ver, oh si, por acá fantasma, por acá, eh, eh, fantasma rojo, eh, vamos a ver que hoy llega, ah, justo al ingerir la píldora, oh no, oh, bueno vamos a ver, ok, vamos por otra partida, porque esto, si, hay, hay que, por la revancha, porque los fantasmas nunca podrán con Pac-Man, ya lo verán, ay Pac-Man, ay Pac-Man, que no podías, no sé, ah, ser un poco más, ah, estratégico, como en los videojuegos modernos, como ven ya, eh, eliminé a dos fantasmas, lo malo es que se recuperan, oh, oh, creo que ahora sí, ah, ahora sí, la última, ahora sí los voy a esperar acá, les voy a hacer una emboscada, en lo que están buscando ustedes fantasmas, verán que yo estoy aquí esperándolos, y vengan acá, eso, eso, eh, tengan, tengan esto, eh, 100 puntitos, 100 puntachos, oh, bueno, parece que esto es, eh, esto fue la revancha, verdad, lo bueno es que fue una revancha, y bueno, espero lo hayan disfrutado tanto como yo, amigas y amigos, les dejo el link para jugar este juego en la descripción de este video, lo pueden jugar en línea, y pues ya, es todo amigos, eh, por favor, denle like a este video, este, compártanlo y todo eso, y bueno, pues hasta la próxima, eh, este, compartan, suscríbanse y denle like, quiero mandarle un fuerte saludo a mi amigo Mazen's Memo, Ángel WWMás, Edson Gameplays, y bueno, hasta la próxima, se despide su amigo Elite Hardy 28, bueno, adiós.